Bienvenidos a Fuegas, hoy es un día muy especial, por supuesto vamos a prender el fuego. Tenemos una invitada también muy especial, ella es Belén Richards de The Asado Experience. ¿Qué significa eso? Experiencias, asados, parrillada completa, asado tradicional que nos va a estar preparando Belén, por supuesto conmigo. Yo le voy a agregar algunas cositas, algunas salsitas y magias y bueno, ¿quieren conocerla? La vamos a lanzar. Soy Belén Richards Tonelli y soy la fundadora de Asado Experience. Bueno, mis primeros recuerdos con la parrilla son de los fines de semana con mi familia, los domingos, mi papá hacía el asado, disfrutar todos, encuentro, reunión, reuniones familiares. Me encanta la adrenalina y me gusta mucho esto de jugar con el fuego y cocinar, encontrarle la vuelta para incluir ingredientes y opciones diferentes en la parrilla, cosas nunca antes vistas, encontrarle la creatividad dentro de lo que es el fuego y la cocina al aire libre. Siempre fui muy perfeccionista y el hecho de lograr hacer un asado en su punto justo, elegir los cortes, hacerlo todo fresco, me genera muchísima satisfacción. ¡Bienvenida, Belén! Gracias, Feli. ¿Cómo estás? ¿Qué look? Gracias. Me encanta, me encanta la gaucha rubia. Escuchame, trajimos de todo para tu asado y para lo que vamos a hacer, así que hay morrones, pimientos, chori, morcilla. Las mollejas, mis preferidas. Para tu molleja yo voy a preparar una cosita. Tomate. Tomate. ¿Qué más tenemos ahí? Me encanta, matambrito de cerdo. Clásico, me gusta mucho. Y lomo, me gustó. Vamos a hacer un clásico choripán con chimichurri. Me encanta. No hay asado sin chimichurri y sin choripán. Así arranca mi experiencia, con el clásico choripán argentino. Bueno, para, contémosle a la gente, tu experiencia es, vos invitás extranjeros a tu casa. La idea es que vivan una experiencia de asado argentino, pero no que vengan y coman y se vayan, sino que vengan y lo cocinen conmigo. Que conozcan lo que es la costumbre que tenemos nosotros de hacer el asado y de la reunión entre amigos. Entonces, mucho más que la comida, el choripán, el lomo, es el encuentro y la reunión. Hablando de fuego, hay que hacerlo. Dale, vamos a hacerlo. ¿Cómo prendés vos tu fuego? Bueno, yo los recibo con lo que yo llamo una estructura ya armada, que es el papel de diario. Corto algunas maderitas y después carbón y a veces le agrego también leña. Perfecto. Bueno, arranquemos. Dale. Está bueno que sepan que cualquier mujer puede hacer un alto asado. Marjole. Y puede hacer el fuego también, porque a veces, viste, se animan a hacer el asado, pero después... Bueno, yo, mi hermana la conocés, Male, somos re parrilleras las dos. Mi papá no tiene hijos varones y de chiquitas, no sé, dijo, así se hace el fuego. Y chao, arreglense. Espera, estoy llegando, prepárame el fuego y... Y bueno, así vamos el fuego. Genial. Bueno, ¿y ahora qué viene? Presento los cortes y vamos a salarlos también. Acá tenemos el lomo, vamos a usar un poco de sal entrefina o parrillera, como le llamamos. Bueno, yo para tu matambrito voy a preparar después una gremolata, una salsita. Y para tus mollejas, una miel especiada. Me encanta. Bueno, ¿y qué más? Las cebollas. Le ponemos papel aluminio, así, directo a las brasas. Ok. ¿Las mollejas las estás hirviendo? Están hiriéndose diez minutos. Diez minutos en agua. En agua fría. Y una vez que hierve, esperá así siete minutos, diez como mucho. La idea es que estén semi, pero muy poquito cocidas. Genial. Bueno, vamos a las brasas. Dale. Contame ahora vos cómo haces. ¿Mandás todo junto o vas guardándote algunos cortes? No, me gusta poner todo junto y lo que sí voy regulando. Obviamente un corte finito como el matambrito no va en el mismo lugar donde van a ir las mollejas, que necesitan mucho más cocción. Ok. Bueno, Feli, acá tenemos lo que yo considero un asado completo. Sí. Clásico asado argentino con huevo. Me gusta. Los vegetales. Vos siempre ponés morrón con huevo. Tomate. Tomate asado. Me gusta. Tomate asado. Eso no es tan común. Y cuando lo saco le agrego un chorrito de aceite de oliva y un poco de orégano. Me encanta. Eso me gusta mucho. Es espectacular. Y las cebollas. O sea, sirvo el último corte con los tres vegetales. Ir dando vuelta. Qué linda. Mirá ese color, Feli. Increíble. No, y cuando le agreguemos mi miel, que vamos a preparar. Qué lindo ese dorado. Dorado y un toquecito. Y a mí me gusta también ir dando vuelta el lomo. Y mientras tanto, miren este matambrito. Este matambrito en 10 minutos lo tenemos. Está bárbaro. Una belleza. Momento clave, el chimichurri. Porque hay tantas personas asadoras en el mundo como tantos chimichurris existen en cada casa. ¿Cómo lo hacés vos? Primero, perejil. Ponemos una base de perejil, lo cortamos bien chiquitito. Bueno, y Belú, ¿hace cuánto que empezaste con esto? En 2019, que arranqué con este emprendimiento. Yo antes trabajaba, bueno, trabajé en muchísimas multinacionales. Mi vida era bastante clásica. Y bueno, fines del 2017, me diagnosticaron cáncer de mama. Y a raíz de eso, tuve que dejar de trabajar y estar en tratamiento de quimioterapia, radioterapia, dos cirugías. Y durante todo ese tiempo, empecé a pensar sobre mi vida, las cosas que me gustaban. Y recuerdo el momento en donde empecé a pensar en la idea de hacer algo con extranjeros. Yo había vivido en Irlanda y ahí trabajaba con gente de todas nacionalidades diferentes. Entonces yo vibraba con la gente de afuera. Entonces dije, te voy a hacer algo relacionado a los extranjeros, pero a la vez relacionado también al asado, que es algo que lo hago con mis amigos acá. Y así armé la experiencia de tres horas. Bueno, el 24 de enero del 2019, cae la primera reserva. ¡Guau! ¿Y ahora qué hago? Y fue súper emocionante. Y me di cuenta del valor agregado que tenemos como argentinos de ofrecer esto al mundo como experiencia de fuego y de encuentro. Vamos a seguir con el chimichurri. Voy a tirarle un poquito de orégano fresco. Vamos a poner un poquito de ajo. Vamos a cortar un poco de morrón. A Chimi vos le pones ajo, perejil, romero, orégano, orégano seco. Y le pones morrón. Le pongo morrón, le pongo sal y pimienta y le pongo aceite de oliva. Perfecto. Entonces lo preparamos y la idea es que estés cinco, seis, siete días y que concentren todos esos sabores y se forme la salsa chimichurri, que es tan característica argentina. Nuestra, maravillosa. Y la idea es que no se te ocurra, perejil, romero, oégano seco. Y la idea es que no se te ocurra. No se te ocurra. No se te ocurra. Bueno, a lo largo de mi vida y de todos los años anteriores a crear el emprendimiento, me gustaba mucho ver a mis puñados, hacer el asado, les preguntaba, me daban algunos trucos y creo que fui incorporando de diferentes familiares y amigos algunas técnicas y el interés así por el fuego y por la parrilla. Hacer un asado te da ese entrenamiento de manejar las temperaturas, el fuego, las diferentes texturas, la resistencia que te generan los diferentes cortes, todo eso creo que es muy inspirador para mujeres que hoy quizás no estén animándose a hacer un asado o que les genera algún tipo de duda al tema del fuego. Creo que encontrar los ingredientes, acercarse a la parrilla, perderle el miedo y arrancar es el primer paso para después ser una gran asadora. Yo te cuento, voy a arrancar con la miel especiada con la que voy a pintar tus mollejas. Me divertía como agregarle algo nuevo a tu tradicional asado, así que voy a machacar acá, tengo un poquito de semillas de cardamomo que son estas, coriandro, va a ser súper especiado, distinto, semillas de mostaza, un poquito de comino, ajo en polvo, un poquito de un chile seco con semilla para que pique. Esto lo machacás. Es un polvo de especias que me gusta hacer así, pero obviamente que podés hacer tu propia combinación. Preparé una sartén de hierro, aprovechando el fuego, para tostar nuestras especias. Bueno, ya largan un montón de aromas. Las corro solamente, pero porque está bien caliente. Y le agrego miel y miel de caña. Y con esto voy a pintar tus hermosas mollejas. ¿Qué una pinta? Y va a ser maravillosa la experiencia. Y ahora sí, las pincelas con el perfume del amor, con esta salsa que de verdad es lo más... Gremolata, Belú, te voy a preparar. La gremolata es una salsa típica verde, fría, a base de ajo, perejil y limón. Y a partir de esta gremolata muchas veces invento y digo, bueno, ok, tengo perejil, le agrego un poquito de cilantro, le agrego un poquito de eneldo, como jugar con las hierbas que uno tiene, incluso hasta albahaca. Ajo picado. No es tradicional, para nada, pero le agrego unas alcaparras. ¿Cómo te inspirás para crear por ahí o agregarle algún ingrediente que no lo tenía la salsa original y que decís, bueno, a ver esto? Me inspiro pensando en un sinónimo. Como que, bueno, el limón es un cítrico. Ok, ¿qué pasaría si le agrego un pomelo, una naranja? Y bueno, así como que me descubro inventando recetas nuevas, reemplazando una cosa por la otra. Ahí está, limón, ralladura y aceite de oliva, por supuesto, y sal, que no falte, y pimienta. Vamos a sacar los choris y vamos a poner la clásica salsa chimichurri. Vamos a hacer la mariposa, 100% cerdos. Bueno, también hay algunos que vienen saborizados, que están bárbaros también. Espectacular, muy crocante. Mirá este matambrito. Esa. Vamos a probar. Mirá lo que voy a hacer. Ah, bueno, vos decís esa, yo me hago esta, el canapé. Mirá. Espectacular. Las mollejas. Mirá el color. Una cosa cremosa. Es perfecto. Vamos a probar. A ver, Feli. Sin palabras. Yo misma me regocijo. Increíble. Muy tierna. Qué bien que salieron. Un poema. Y así finalizamos. No, así empieza. ¿Cómo finalizamos? Bueno, vamos a comer. ¿Te parece? Vamos. Dale, qué rico. Confío que mis manos de alguna manera me guían a la hora de cocinar. Creo que son como mi paladar o mi olfato a la hora de sentir la cocción. Son súper protagonistas en mis recetas. Me cuido muchísimo a las manos. Qué buen tip el de la salsa. Lo voy a hacer, Feli. ¿Viste qué bueno? Quedaron riquísimas. Quedan ricas. ¿Y con qué la vamos a acompañar? ¿Con qué vamos a tomar? Ah, ok. Bueno, pregunta. Brindemos, Dani. Por el asado y por volver a compartir asados en familia. Me encanta. Preparé un trago que lleva soda, pepino, limón y cedrón. Muy fresco para todos estos. Riquísimo. Chimmy, gremolata, especias. Está muy tierno. Se ve muy bien. Qué rico. Y bien jugoso. ¿Viste? Como te dije, me encanta. Mira lo que es. No, te felicito. Un aplauso para esta fuega. Bueno, para las fuegas. Porque lo hicimos entre las dos. Sí, sí, es verdad. Mirá, la verdad que fue un asado distinto. Todo sobre la parrilla. Yo nunca lo había hecho así. Me gusta eso. Me gusta que hayas emprendido, que hayas cambiado lo que hacías para hacer algo que te hace más feliz todavía. Re lindo estar con vos comiendo, asando, charlando. Y yo invito a muchas más a que se animen a cambiar un poquito los roles. A desafiarse a sí mismas, a hacer algo distinto todos los días. Me encantó. Bueno, brindemos por más fuegas. Más mujeres asadoras. Salud. 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 Salud.